Evacúe de inmediato la zona de la balicera Ah, me fui rápido Yo no estoy Yo no estoy Ahí estás ¿No es necesario poner metros, que no estás aquí? No, no tengo nada. 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 No, no, no tengo nada. No, no, no tengo nada. No, no tengo nada. No, no tengo nada. No, no, no tengo nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Case! ¡Case! Soy yo, Marshal Vuelve, MC Te pondrás bien No sé qué te ha dado, pero espero que no me pase a mí Poco a poco No sé ni cómo has llegado aquí ¿Qué es? Encontramos algo, míralo ¿Una taza muy mola? Alguien se llevó un puñado de... Lo que sea esta El verano pasado, al parecer Pantheon Debe ser la raíz ¿Qué es? ¿Un alucinógeno? Tiene pinta ¿Qué es? ¿Nos ibas a descuartizar? Nunca te había visto, esa mirada Espero no verla más Vámonos ya de aquí ¡Eh! Tenéis que ver algo ¿Hay palomitas? Va en serio Vale, estoy intrigado Lo has descifrado Exacto No, 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 no Asegúrate de que... Sí, perfecto ¿Listo, Dr. Busset? Traedla El sujeto de prueba 18 Está infectado con la raíz Se encuentra cerca de nuestro sujeto de control La transmisión debería ocurrir en un momento No, no, por favor No, socorro No, no, por favor Es un arma biológica Ya lo sabíamos Sigue mirando Ahora es más rápido Más rápido, sí Y más agresivo Como pediste Perfecto Esa no es tu amiga Harro Lo lograste Eso parece Apagado Pero aún queda... ¡He dicho que lo apague! ¡Adiós! Ayuda Yo te veo bastante bien Coge el otro extremo, ¿vale? Me alegro de verte en pie. Imagino que todavía estás recuperándote del colocón. Y bueno, de que tu amiga es una hija de puta. Al menos te perdiste el derrumbe de anoche. Directo al agua. No sé tú, pero creo que voy a empezar a dormir fuera. Suelta aquí mismo. No quiero molestar a Marcel. Chabucero. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Otra vez? Hacia el final del vídeo. Oíd. Vale. Escuchad. Eso es como una transferencia. He aislado la voz de Gusev justo aquí, en el fondo. Ahora. Seguimos esperando por B-24. Una transferencia de Fuchina. B-24. Una transferencia de Fuchina. ¿Quién coño es Fuchina? Ni idea. ¿Quién no? ¿Qué? Fuchina es el casino, Lutachi. Los Lutachi y sus socios son los únicos que usan ese apodo. Adler sospechaba que una facción de Avalon estaba relacionada con Pantheon. Aquí está. No está mal. ¿Y el B-24? Yo he trabajado para los Lutachi. No de buena gana, pero pagaban bien. Conozco a alguien que podría aclarar esto. Woods ayuda a Félix a atar los cabos. Seth, tú también. Tracemos un plan. ¿Puedo mejorar algo? ¿Podemos hablar? Para, aquí está la cocina. ¿Tanto te importaba, Harrod? Trabajando como hablar. No quiero presionar. Todo eso a mí que te está afectando. ¿Para? Sí. Me afectaría. Para. ¿Qué? No sabes cómo me siento. Tu dolor es solo duro. Pero conozco bien la misión. ¿Sí? ¿Y cuando la persona en la que confiabas es una supervillana que... La tragedia no es una competición. No me vengas con sermones ahora. Intento decirte lo que necesitas oír, no lo que quieres oír. ¿Y crees que es lo que necesito ahora? Perdón. Ok. Vamos. Siguiente episodio. Yo era como tú. Hacía lo que me decían. Confiaba en lo que me decía mi gente. ¿Y qué conseguí? Pero vaya fumada de historia. Me cago en Dios. Vale. Mi corazoncita está ya. Resulta que B-24 se refiere a una caja de depósito ubicada en la sala del archivo del Casino Lutachi. En cuanto a la transferencia... Supongo que Pantheon financia su investigación con dinero blanqueado en el casino. No sé qué hay en la caja. Pero seguro que nos llevará hasta Gusev. Eso espero. Volaremos su cámara acorazada. Pero no vamos tras el dinero. Solo desde dentro de la cámara podría anular la seguridad de la sala de archivo. Y mientras distraemos a los Lutachi con el robo... ...Kaze entrará en la sala de archivo para hacerse con la caja. Incluso acercarse a esa sala será complicado. No si los de seguridad acompañan a Kaze hasta las inmediaciones de la sala de archivo. Donde suelen interrogar a los sujetos de interés. ¿Kaze se va a dejar capturar a propósito? Exacto. Es peligroso. Y los cinco colaboraremos empezando por mí. En la mesa de grandes apuestas. Nuestro plan empezará si triunfamos allí. Estaremos preparados. No lo dudo. Averigüemos qué oculta Pantheon en ese casino. ¿Vale? Guts, ¿estás listo? Yo sí. Estoy esperando a Kaze. ¿Y tú? Todo listo. Chao. Bienvenido al Casino Lutachi. Fichas, por favor. Hoy me siento con mucha suerte. Muy bien, señore. ¿Lleva alguna arma que deba dejar en consigna? Sí. No queremos armas en los malos perdedores. Gracias. Disfrute. ¿Es como muy bajito o es cosa mía? Esta noche me da buen rato. Creo que por esta noche basta. ¿Qué? ¿Por qué? Chao, señore. Tiene usted aspecto de apreciar el lujo y la elegancia. Y una ventaja. Invoca Lupo. Es hora de jugar al póker, Marshall. Hay que ganar esa ficha de gran apostador. Es la única forma de acceder al salón. Lo que buscamos está en el salón de grandes apuestas. ¿Qué tal tu mujer? No vayas por ahí. He equivocado de misión. Uno siempre tiene una sobre... Baja la manga, ¿sí? Siéntate. A ver si me lo pides así. Muchas gracias. No pasa nada por perder, señor. Marshall. Señor Marshall. Bienvenido, señore. Jugamos al póker Hold'em. El premio es la ficha de gran apostador. Deseo ganarla. ¿Todo listo, Case? Tienes que pinchar las tres cajas de conexión para ofrecerme una vista completa. ¡Voló, voló, 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 voló! ¡Eh, Quid! ¡Bravo! ¡Voló, voló, voló! ¡Atención! ¡Alguien solicita refuerzos! ¡A mover! ¡Dame tu arma! ¿Dónde está tu arma? ¡Gracias! ¡Y me encarregaron! ¡Voló, voló!